La primera etapa, lo digo con toda claridad, era cuando Guadalajara crecía de manera impresionante. Este crecimiento importante que tenía Guadalajara motivó que el Consejo de Colaboración Municipal fuera un factor determinante para su desarrollo, buscando la participación de aquellos que se verían beneficiados con la acción, en este caso los inversionistas, y por supuesto, haciendo una suma con la participación municipal. Voy a poner un ejemplo, cuando Guadalajara crecía y se verían fraccionamientos nuevos sobre antiguos ranchos, entonces, los dueños o propietarios de los ranchos se veían enormemente beneficiados de colaborar económicamente con que se abriera alguna vialidad, o que se extendiera un sistema de drenaje, porque eso le daba una plusvalía complementaria al predio que estaban trabajando. En segundo lugar, el Consejo de Colaboración Municipal también ha colaborado de manera directa en la búsqueda precisamente de personas que puedan de alguna manera apoyar económicamente con algunas acciones que realiza el ayuntamiento, en beneficio del cambio urbanístico de una zona. Y en tercer lugar, el Consejo de Colaboración, que creo que es la situación que estamos viviendo ahorita, bueno, tiene una posibilidad de poder generar mecanismos mediante los cuales logren el convencimiento de las personas, dígase vecinos de una determinada zona que tienen un platicular interés, y sumarse a las acciones que pueda llevar a cabo el gobierno municipal. La gente que el señor Manuel se centra en que el organismo ha perdido su carácter, pero directamente ciudadano, al conformarse con la mayoría de funcionarios, y que se ha desprotegido el centro histórico con la transferencia de derechos que se iba a cobrar por Puerto Guadalajara. Bueno, en cuanto a la primera crítica, creo que esta ya no tiene fundamento, porque desde la última modificación que se realizó hace aproximadamente cuatro meses, ya se propuso que en el Consejo de Colaboración Municipal, los funcionarios públicos del ayuntamiento no tendrían voz ni voto, excepto el presidente. De tal manera que esa crítica creo que ya quedó completa, en solo entrada, desde la primera modificación a la modificación original. La original se puso una representación importante de los funcionarios del ayuntamiento, porque así lo exige la ley respecto a la creación de OPDES. Sin embargo, entendimos precisamente la necesidad de que el Consejo quedara como un órgano ciudadano, y entonces lo que hicimos fue precisamente quitarle el voto a los funcionarios públicos, con la finalidad de que el Consejo de Colaboración fuera un Consejo ciudadano, que tomara decisiones ciudadanas y que aplicara las cosas de manera y visión ciudadana. En segundo lugar, respecto a los recursos de transferencia, y particularmente el caso de Puerto Guadalajara, me temo que lamentablemente aquí también tiene una confusión el presidente del Consejo de Colaboración, ya que los cálculos, la demanda que él hace respecto a que se le está perdonando o eximiendo de pago a los desayunos de Puerto Guadalajara, es una denuncia que no tiene fundamento. Lo que recientemente aprobó la Comisión de Planación Socioeconómica y Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara para dictaminarlo en la próxima sesión de ayuntamiento, fue el llevar a cabo un cambio del plan parcial. Pero de ninguna manera no existe comisión alguna que pueda eximir de pago. Incluso de los propios impuestos a cualquier ciudadano. Creo que el plan del proyecto de Puerto Guadalajara lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, es una inversión de 750 millones de dólares. No tenemos registro en la zona metropolitana de Guadalajara de una inversión de esta magnitud, ni en el tema comercial, ni en el tema inmobiliario, ni en el tema, por supuesto, de desarrollo de servicios o infraestructura, particularmente para lo que es la generación de empleos. 750 millones de dólares representa una oportunidad de generación de empleos muy relevante. 750 millones de dólares representa, por supuesto, una oportunidad también de poder llevar a cabo una intervención urbanística en una parte del norte del municipio de Guadalajara. Pero es muy importante mencionar que en ningún momento, lo digo con toda claridad, se ha perdonado ninguna cantidad, sino simple y sencillamente lo que se ha buscado es una estrategia mediante la cual podamos llevar a cabo un intercambio de inversiones que permitan un desarrollo adecuado en nuestra ciudad. ¿Está operando el Consejo de Colaboración Municipal? Está operando muy a medios, lo digo con toda claridad. Debería, por un lado, de que no nos hemos puesto muy bien de acuerdo en la situación jurídica y por otro lado, el Consejo de Colaboración ha tenido que ir cambiando porque no es lo mismo un Consejo de Colaboración cuando la ciudad, cuando el municipio crece, porque ya no crece el municipio. De tal manera que eso es lo que ha complicado muchas cosas. ¿Y si el señor Manu no quiere ya pertenecer a la presidencia, usted no puede hacer la petición a la Cámara Nacional de Comercio para que se le se emplace? No, 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 esa es una petición que tendría que hacer él directamente. Claro que está en todo su derecho de renunciar en caso de que se lo decida y punto. Pero creo que es importante que el señor Manu recuerde que el origen de su llegada al Consejo de Colaboración Municipal tiene que ver con la propuesta de la Cámara Nacional de Comercio que se hizo en el 2006, si mal no recuerdo. Y yo lo que le pediría es que sigamos los canales institucionales para que no perdamos el sentido del Consejo de Colaboración. Gracias. Oiga, alcalde, la reunión de la UREPA...